No es Lelic, no es Lebac, no es los otros que han sacado ahora los botes. Este día más que nunca es un día para poner en valor el trabajo y la educación en un país en el que el gobierno ha puesto a la Argentina muy lejos del trabajo y la educación como valores. Ha puesto a la timba, a la tasa de interés, al dólar, al tipo de cambio como las cuestiones centrales. ¿Por qué elige Tucumán para conmemorar este día? Porque nos invitó Juan, porque tenemos un cariño, un respeto, porque creemos que es importante que el norte argentino sea protagonista. Argentina tiene que recuperar el sueño del federalismo, tiene que recuperar la idea de que el desarrollo llega a cada rincón de la Argentina y no solamente a los lugares que están cerca del puerto. ¿El objetivo es que el peronismo de cara al 2019 se una para revertir esta situación? Lo que tenemos que unir es la idea, o unirnos en la idea de país que queremos desarrollar. Unirnos en la construcción de una alternativa a un gobierno que ha fracasado y que hoy va a tener una de las peores noticias de los últimos 20 años. Hoy vamos a estar en la inflación más alta por mes de los últimos 20 años. Me parece que eso muestra a las claras que tenemos la obligación de construir una alternativa frente al fracaso del gobierno. No tenemos déficit fiscal. Esto lo cerramos allá en el primer trimestre del 2016, ¿o galo? Porque bueno, también sabíamos que Macri no tiene más plata, así que no teníamos otra opción, digamos. Qué mejor que en el 17 de octubre ir al lugar donde hay trabajo. Por eso me venía acá a la fábrica de Emilio Luque para ver el trabajo, ver la producción, ver la Argentina profunda. Estamos a 1.400 kilómetros del puerto, digamos, y esta es la Argentina. Por eso hoy es un día de mucha esperanza. Un día de mucha esperanza están todos los compañeros acá, representantes de trabajadores, concejales, intendentes, legisladores provinciales, legisladores nacionales. Bueno, todos hemos venido hoy acá a conmemorar esta gesta democrática, que fue el 17 de octubre. Y también algo que es muy importante para el peronismo, que siempre lo hablamos con Sergio, con Miguel, todos los científicos del CONICET, toda la gente que trabaja, porque para el peronismo la ciencia, la tecnología es muy importante. Es muy, muy importante. Por eso hoy va a ser un día lindo, de alegría. Yo estoy con mucha alegría, estoy muy contento, estoy feliz de poder celebrar este 17 de octubre acá en Tucumán. Y bueno, desde acá, desde Tucumán, abrazarlo a todos los otros compañeros que están en otras provincias, que a veces en los pueblitos más alejados también, donde hay una familia peronista, la familia celebra el 17 de octubre. Gracias. 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 Gracias.